Pero usted vio lo que le pasó al doctor Petro, que se enredó todo un laxo, bocadas y como un poco enredada a la boca. Ay, que dijo sexo en vez de acceso. Eso, mire, ahí tiene el audio de reyercito para que la gente entienda qué fue lo que pasó. Listo, vamos a ver, a ver, en este momento. Porque muchas veces el crimen y la violencia disminuyen. Sí. Si deja de haber hambre, si hay agua potable, si los jóvenes tienen posibilidades de sexo. ¡Acceso! Bueno, también. Y pues tenemos aquí al indicado, al enredadito de la lengua, al doctor Petro, que tuvo un laxo de sexo. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Sí, pero por lo menos no dije así lo querí. Bueno, 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 bueno. Buenos días, doctor. Bienvenido a Tropicana. Amigos de Tropicana, buenos días. Sí, pero todavía siguen en campaña, doctor. Un discurso como de cinco horas. Es que estuvo anoche cantando vallenato y bailando champeta con Verónica. Ah, ok, ok, ok. Y ustedes aquí en Tropicana. Sí. Que son parte fundamental de este gobierno democrático. No diga. Aquí todos tenemos que ser claros y es que ustedes tienen derecho al sexo. ¡Acceso! ¡Acceso! No, y ojalá también hay eso, doctor, porque estamos como veraneados. De hecho y acceso a la información somos un gobierno abierto al cambio. Al cambio, a la crítica y a todo, doctor. Todos son bienvenidos y bienvenidas, inclusive la oposición. Sí. También que son profesionales de a servicio, al servicio, al servicio. ¡Me va asustando, me va asustando! Bueno, también al servicio. Al servicio. Bien, doctor. Una pregunta. Si usted dice que hay que mantener la calma con la oposición y todo, ¿qué piensa, por ejemplo, de María Fernanda Cabal, doctor? María Fernanda Cabal, la esposa de La Furí. Sí. Mira, María Fernanda Cabal, la ambona. ¿Qué? Le abona. Le abona. ¡Ah! ¡Muy, doctor! Me gustan esas equivocaciones, me gustan. Le abona a la democracia. ¡Ah! Y si quiere ser parte de la discusión de país. ¡Ah, ok! Ya, doctor. Hablando sobre lo fundamental, bienvenida sea María Fernanda. Ok, qué bueno. ¡Ah, vale! Vale, y Polo Polo, doctor Petro. Mira. Miguel Polo Polo. Sí. Es una persona, una bestia en todo el sentido de la palabra. ¿Una bestia en todo el sentido de la palabra? Uribista en todo el sentido. ¡Ah! ¡Echete acá en la lengua! ¡Joder! ¡Joder! Y como tal, fortalece la democracia. Ah, ok, doctor. Se parte también, nosotros éramos oposición. Sí, cómo no. Hoy somos gobierno. Claro. Tenemos que brindar las garantías para que la oposición haga también parte de... Ya, doctor, está borracho. Doctor, ¿y qué piensa usted de Egan Bernal, por ejemplo? ¡Uh! Bueno, se dio la pela. ¡Ah! ¡Ah! Y regresó a la competencia. Lo felicito, Egan. Te estás haciendo curso para aparecer en el próximo video del himno nacional. Sí, pero en cuatro años, por favor. Sí, en cuatro años en mi nueva posesión. ¡Oigan a mi tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Oigan a mi tío! ¿Y de Marbel, doctor? ¡Ay, Dios! Marbel, Marbel, Marbel Getysucia. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Cantó en Rusia. ¡Ah! Porque es una cantante internacional. Marbel, desgetada. ¿Qué? ¿Sí? Respetada. ¡Ah! Dios mío, la vamos a embarrar hoy.